Bueno, buenos días para todos. Estamos en un momento de mucha alegría y felicidad para varios de los que conocieron la historia de Potrero Grande. Desde la División de Ambiente y Cambio Climático de la Intendencia de Rocha, cuando conocimos este lugar nos quedamos maravillados. Y no en vano el lugar se llama Bañado de las Maravillas. Y estamos acá con, bueno, vecinos, autoridades locales, celebrando la recuperación de una escuela que fue patrimonio y una referencia fundamental para muchos de los pobladores de este lugar. Yo no conocí esa historia personalmente, pero he conocido a varios de los exalumnos de ese lugar. Aquí hay algunos vecinos también que viven frente al lugar, con los cuales empezamos a trabajar otros temas que tienen que ver con la conservación de este lugar, de este patrimonio que tenemos olvidado, que es Bañado de los Indios, y que es un espacio público, un espacio municipal y que va a ser la segunda reserva departamental de Rocha. 2.500 hectáreas, un poquito más de 2.500 hectáreas. Entonces, primero que nada, lo que vamos a hacer mañana, sábado, es una celebración que nosotros decimos de escala comunitaria, ¿no?, de entre amigos. No queremos que esto sea un evento masivo porque el lugar tiene otro significado también. Entonces, queremos sí que se festeje la recuperación de esa escuela que estuvo 30 años abandonada. Queremos que se festeje el Bañado de los Indios como un lugar de referencia para el departamento a escala internacional porque esto es también parte de la Reserva de Biósfera de UNESCO, del hombre y la biosfera, y que pocos de nosotros sabemos de la significancia que tiene esto para el planeta, ¿no? Estos bañados tienen importancia planetaria. Entonces, bueno, mañana estaremos festejando entre amigos con un folclore bien típico, tratando de recrear lo que eran aquellas kermeses, pero tampoco va a ser una kermés porque va a ser solo música. No vamos a tener ni venta de comida. Al principio era la intención de poder hacerlo a beneficio del liceo o de la escuela, pero no nos dio el tiempo para organizarnos y los que iban a hacer esa parte al final desistieron. Nosotros siempre apoyamos el hecho de que se pudiera recaudar para beneficio del liceo o de la escuela. Pero no era el motivo central la celebración. El motivo central es esta justamente celebración que al otro día, además de este folclore, entre amigos, con músicos, que ahora le voy a dar la palabra a Fabricio también para que nos cuente un poquito de estos grandes músicos de los cuales Fabricio nos colaboró para conectar, porque yo no los conocía, la verdad. Y al otro día vamos a hacer una cabalgata que también quiero que Roberto la cuente, porque voy a tratar de ser parte también, si conseguimos un recado, para vivirla de dentro. A pelo si no. A pelo si no, le damos a pelo. Y cómo no, vamos a tener que... Así que bueno, le doy la palabra a Diego Pereira de la Junta Local. Muy bien, un buen día para todos. Nosotros como Junta Local estamos apoyando a la logística de esta celebración. Más que un evento, es una celebración. Nos parece muy buena la idea de recuperar ese edificio. Estuvimos por allí el otro día mirando y la verdad que está quedando muy, muy bien. Un edificio que para mucha gente de La Coronilla, nosotros somos de acá, vamos a decir, de los vecinos, como tenemos a Silbera ahí, que vive enfrente. Creo que tienen muchas cosas para recordar en ese edificio. Muchas familias que vivieron allá, la gente está muy contenta. Mucha gente que se vino al potrero para La Coronilla ahora a vivir, después de grandes ya que se vinieron para acá para La Coronilla, están fascinadas con la idea de poder ir de vuelta a ese lugar que tantas historias tienen, que tanto celebraron, que tanto la niñez que pasaron ahí. Y nos parece muy buena la idea. Y bueno, estamos ayudando a Rodrigo desde la Junta con toda la parte logística, con arreglos, con todo eso a lo que compete a la Junta local. Y bueno, los vamos a esperar mañana por ahí a todos los vecinos de La Coronilla para que tengan esos recuerdos de vuelta otra vez. Bueno, le pasamos a Roberto, que es la parte de la cabalgata del evento. Buenos días. Bueno, gracias. Gracias también a la Intendencia, ¿verdad? Porque es una escuela para todos después de tanto tiempo, ¿verdad? Fuera de partidos políticos, fuera de religiones, fuera de lo que sea. Es para volver a ir, para volver a disfrutar el lugar. Tenemos la idea de sacar una cabalgata el día primero, entre 8, 8 y media desde La Coronilla, desde el kilómetro 313, hasta la escuela de Petro Grande. Así que el que se quiera sumar, si van menores, que vayan mayores a cargo, y sumar un granito de arena también para ese evento de la Reserva de los Bañados de los Indios, que me parece fantástico. De que todo el mundo que pueda, que se sumara, y en futuro ir mejorando y solucionando el tema de los Bañados de los Indios, y que todo el mundo conozca el tema, que allí se puedan hacer palestras, va a estar Rodrigo de repente en algún momento dando charlas, productores que también por ahí se empiezan a rimar y a dar sus opiniones. Y bueno, ponernos a las órdenes para ese día, y que sea un festejo para La Coronilla y para sus alrededores. Gracias. Muy bien. Le damos la palabra a Fabricio por el tema de la... Brevemente, simplemente agradecer la invitación, felicitarlo por esta organización, de este evento que, bueno, en principio tiene un tono familiar y de vecinos, pero que seguramente en algún momento va a ser un poco más abierto a la comunidad. Nosotros estamos hoy en día instalando un calendario cultural bastante importante en todo el departamento anual, y estaría bueno que esto sea parte de ese calendario anual, y que todos los años la gente sepa que aquí se disfruta y se festeja, y que pueda rimarse a conocer lo que va a ser obviamente esta reserva. Bueno, vamos a hacer un aporte, tú le decías, de folclórico con dos grupos musicales que van de la mano de repente con lo que se pretende, que es el dúo Lucero, uno es rochense, el otro es su hermano, que está radicado en San Carlos hace muchísimo tiempo, pero es un dúo joven además también de folclórico, que va a estar amenizando un poco la jornada, y fue Joel Ferrizo también, otro hombre reconocido dentro del departamento con su música, que además en las últimas horas en el Centro Cultural ha presentado un nuevo disco allí en el María Elida Marquizo, así que también es la oportunidad de volver a escuchar a Joel Ferrizo, y se va a presentar luego de su presentación oficial el disco, así que también la gente que vaya va a poder escuchar por primera vez en vivo estas canciones que en las últimas horas se estuvo presentando allí en el Centro Cultural. Es una linda oportunidad, yo lo reitero, de que esto desde estas horas sea parte del calendario anual de festejos que tiene el gobierno departamental, el otro día festejamos los 156 años de la ciudad de Castillos, el mes que viene ahora el mayo, tenemos el 21 de mayo el aniversario de Velázquez, yo creo que todas las localidades del interior del departamento deben festejar sus memorias, yo creo que es muy importante, y hace además a la cuestión cultural del departamento, y bueno, van quedando en ese calendario que nosotros queremos agregar de distintas festivales y festejos a nivel departamental y a nivel anual. Yo creo que la gente debe concurrir y hacerse además también de las cosas del lugar. En Castillos el otro día se hacían muchas cosas con culturales del propio lugar, con Pindingo, con lo que eran obviamente sus desfiles gaucho y demás, también lo que va a ser en Velázquez también con algún raíz, con alguna actividad típica del lugar, entonces está bueno también rescatar un poco la identidad de los lugares y aquí veo que lo vienen haciendo muy bien. Así que de nuestra parte el apoyo va a ser permanente para este tipo de actividades. Muchísimas gracias Fabricio por el apoyo, la fuerza. Hay que destacar también que si bien no están presentes aquí de la Intendencia, la Dirección de Desarrollo y Producción ha apoyado mucho este evento, la Dirección de Gestión Ambiental también, y la Dirección de Cultura, que estamos aquí justamente en la Casa de Cultura, agradecemos a los anfitriones la presencia además de vecinos, de autoridades, de gente joven que está con mucha fuerza para hacer cosas y eso es lo que a nosotros nos da enorme alegría. Y seguramente, como lo dijo Fabricio, este es el inicio de una serie de eventos en el lugar. Esta es una primer celebración, estamos recuperando la estructura edilicia, no tenía luz, ahora se instaló la energía eléctrica, que no sabemos si va a estar totalmente pronta, pero tenemos unas formas alternativas de solucionarlo, el tema del agua, entonces no queríamos hacerlo masivo por estas razones tampoco, también de que no podamos justamente satisfacer la capacidad de tanta gente. No va a haber tanta comida, pero no porque no quisiéramos, sino porque justamente queremos que esto se haga bien y va a ser el inicio de varios eventos. Y acortar, Rodrigo, que también las familias que vayan el domingo que pueden llevar, vamos a decir, armar su campamento, pueden llevar su comida, su bebida, o sea, está libre para que disfruten el día y también acotarle a Fabricio que van a haber artistas locales también, algún artista local se va a sumar ahí con su guitarra. Ahí tenemos uno, tímidamente, afinando la guitarra ya, y capaz que algún acordeón tenemos también, Roberto López, desde la frontera. A ustedes que también les gustó la idea y se van a prender también. Uy, qué bueno. Con unas gaitas de ahí. Uy, con unas gaitas. Sí, sí, tenemos una familia de acordeonistas que pido de saber mejor que yo que ya confirmó, así que está casi la fiesta armada. Y remarcar eso, que son todos bienvenidos y bueno, ya que no tenemos ese servicio de cantina que siempre se estila en los festivales así tradicionales, vamos a decir, pueden llevar su campamento y estar tranquilos todo el día ya. ¿Se puede repetir unos detalles y hablar de comienzo y los dos días de actividad? Sí, mañana sábado, desde las 18 horas, aproximadamente hasta las 24 horas, no creemos que se extienda más. Vamos a estar allí con algunas sorpresas en cuanto también a la forma de recibimiento, va a ser algo distinto, con fogones, bueno, con algunas cositas allí, detalles de esto que hacen al lugar. Y el domingo, esto es el sábado, reitero, de 18 a 24 horas, en la escuela, ex escuela 62 Potrero Grande, que es hacia la ruta 14, hacia adentro, bueno, la conocen al lugar. Y el domingo, desde las 8 de la mañana, 8.30 máximo, saliendo acá desde el kilómetro 313, que es frente a la comisaría vieja, por decir algo, que en la ruta todo el mundo la conoce, que es allí donde vivo, estaríamos saliendo en ese horario hacia Potrero Grande también, con una cabalgata para apoyar esa fiesta. Ahí está. Y que al final, bueno, los que participan en la cabalgata van a tener también un recibimiento. Sí, exacto. Y estamos haciendo también que el almuerzo y para los que vayan a caballo tengan su almuerzo y su refresco para el mediodía del primero de mayo. Bueno, agradecer a alguien que fue una referencia para nosotros, Margarita, porque nos consta que ella fue una luchadora por ese lugar. Sus hijos estuvieron allí, por lo menos uno o dos, ¿no?, de sus hijos. Y, bueno, fueron las primeras personas que nos conectamos para conocer la historia y, bueno, rescatar esa escuela que ahora pasó del Codicén a la Intendencia de Rocha por 30 años, para convertirse en un centro educativo comunitario. Como decía Roberto, sin banderas, esto es todas las banderas, porque el fondo es rescatar estos patrimonios que tenemos en Rocha, que tienen un valor inconmensurable realmente, que lo decimos así con palabras que parecen cliché, pero tener allí un lugar indígena de más de 1.500 años, que no se sabe el origen de unas piedras talladas y que nadie sabe prácticamente del origen. Y está ahí como un stonish, ¿no?, en otros países. Esto sería la visita de miles de personas al lugar. Exacto. Y son de esas cosas que queremos recuperar, pero que se haga bien desde el inicio. Así que, bueno, muchas gracias a todos los que han venido hoy aquí. Siempre digo, lo importante es ser de pocos, pero buenos, de buena estirpe, ¿no?, en todo sentido. Así que gracias también a Diego, por haber metido fuerza, a Roberto, a Vicio, a los vecinos, Pío, y, bueno, Jorge, todos los que han estado por aquí, al Centro Cultural, Meric, y a Jacqueline, muchas gracias por el recibimiento también. Gracias por ver el video.